Hola, soy Lili García y hoy estoy feliz de anunciarles que me uno a este maravilloso equipo de B-Health como portavoz en su misión de ayudarnos a tomar control de nuestra salud. Y precisamente cumpliendo B-Health un año de fundado, muchas felicidades y en un año tan retante han logrado crecer tanto. Así que celebren porque de verdad que se lo merecen. Yo soy fiel creyente en que la información es poder y eso es lo que queremos a través de B-Health. Que llegue la información a ustedes, que llegue a través de escritos, de entrevistas, de Facebook Live. Eso es lo que estaré trabajando para B-Health. Toda esa información acerca de condiciones, de enfermedades que tal vez tú o un ser querido está padeciendo y las conoces o algunas que tal vez no conoces mucho sobre ellas, pero es bueno saber un poquito más siempre. Y también estaríamos escuchando de voz de profesionales de la salud y de fundaciones acerca de tratamientos y de apoyo que existen para los pacientes de todo tipo de condiciones y enfermedades. No solamente para Puerto Rico, sino para el mundo entero. No solo eso, sino que B-Health me da la oportunidad de regresar a escribir mi columna, mi caja de herramientas, que escribí durante muchísimos años y que ha estado en pausa por un tiempito. Son las vivencias a través de las cuales yo desarrollo herramientas de vida que quiero compartir con ustedes porque han hecho mi vida una más balanceada, una más llena de paz y sobre todo una vida más feliz. Así que estén pendientes porque mi caja de herramientas también la podrán leer a través de B-Health dos veces al mes. Seguimos creciendo juntos, seguimos aprendiendo y recordando que salud es vida. Reafirmamos nuestro compromiso y seguiremos trabajando contigo y para ti.